Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren excelente En esta ocasión amigos le vamos a fabricar un cajón acústico a este subwoofer de la marca JBL El cajón que vamos a realizar va a tener 1.6 pies cúbicos netos y va a estar entonado a 34 Hz Que es lo que nos recomienda la marca JBL para este subwoofer Así es que pues sin perder tiempo amigos comencemos a fabricar ese cajón Y bien amigos por supuesto vamos a comenzar a realizar los cortes para este cajón acústico El MDF que estoy utilizando en estos momentos es de 15 milímetros Ya que es el que tengo disponible en estos momentos Además que el subwoofer no es de mucha potencia por lo que no creo que tengamos ningún problema Además que vamos a poner una doble tapa frontal amigos Eso lo hace mucho más grueso que solamente poner MDF de 18 milímetros Ya que en total en la parte frontal tendrá un espesor de 30 milímetros Por lo que tendremos un cajón bastante sólido No solamente es importante poner MDF grueso Sino que tiene que estar de la forma en la que veamos que estructuralmente es más fuerte Y bien aquí ya tenemos todos nuestros cortes listos Ahora vámonos a la sección de armado Vamos a unir primeramente nuestra tapa inferior con la tapa trasera Y eso que ven ahí no es capsul o capsul como la conozcan Sino que es resistol Ya que como sabrán todas las uniones tienen que ir con el resistol para madera suficiente Para que tengamos unas uniones sólidas Por cierto amigos este cajoncito con el subwoofer JBL lo voy a vender Así es que lo tendrán disponible en Mercado Libre En la descripción del video les voy a dejar un link Por si alguno de ustedes les interesa adquirir este subwoofer junto con este cajoncito Por supuesto solamente tendré este disponible Y a un buen precio a pesar de la comisión de Mercado Libre ¿Y qué les parece si este video llega a los 3 mil likes? Les comparto el diseño que realicé para este cajon Así es que ustedes lo podrán fabricar exactamente como yo lo hice Así es que dejen su pulgar arriba Hemos superado metas de likes mucho más complicadas Bien continuamos con la fabricación de la primera y segunda tapa frontal Aquí como pueden observar las vamos a unir Porque vamos a realizar el orificio donde entrará el subwoofer Lo hago de esta manera amigos Porque el orificio de la segunda tapa frontal Tiene que ir lo más preciso posible con base a la primera tapa frontal Y llevará un orificio de 11 pulgadas un 16avo Y bien amigos Una vez listo el orificio en ambas tapas frontales Vamos a realizar un rebaje con esta fresa rabel Y el pequeño valero Para que el orificio se vaya haciendo un poco más grande De la totalidad del diámetro de nuestro subwoofer Para que le de ese aspecto que a muchos nos gusta Que hace que el subwoofer se vea como si estuviera sumido en el cajon Y ya para que se vea un poco más vistoso En la esquina le vamos a realizar un rebaje con una fresa en 45 grados Antes de unir la primera tapa frontal Con la segunda tapa frontal Vamos a continuar a armar parte del port de entonación ¡Gracias! 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 Vamos a realizar los últimos cortes Que conforman nuestro port de entonación Para ahora si terminarlo Para el final de nuestro port de entonación Tenía varias opciones Una era poner un pequeño pedazo de MDF Que midiera 3.6 centímetros Pero decidí mejor poner dos pedazos de MDF de 18 milímetros Para darle este acabado que ven a continuación De esta manera amigos En lo particular me gusta más el acabado Y aparte pienso que ayudará a que viaje mejor el sonido en nuestro cajón Bueno al menos es lo que yo espero Bien pongamos la última pieza de nuestro port de entonación Y por supuesto una buena redondeada en esta esquina Quiero aprovechar esta calcomanía de JBL Que ya venía cuando compré el subwoofer Y vamos a ponerla en esta esquina Pienso que de esa manera se verá aún mejor nuestro cajón Así es que pues vamos a medir el tamaño de la calcomanía Para posteriormente rebajarlo con el router Ahora ya está listo y listo amigos ahí ya quedó listo el rebaje para poder poner nuestra calcomanía bien una vez listo esto continuemos a pegar nuestra segunda tapa frontal con la primer tapa frontal y por último antes de ponerlo en el resto del cajón acústico con esta enorme fresa de boleado vamos a realizarle una enorme curva amigos que eso en lo particular pienso que también le da mucha estética a nuestro cajón acústico y así es como queda ya después del rebaje creo que se ve muy bien pero díganme amigos ustedes qué opinan de esto háganmelo saber en los comentarios ahora sí vamos a continuar a ensamblarlo con el resto del cajón y ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien amigos este es el resultado final del cajón para el subwoofer JBL de 250W RMS ¿Qué tal les parece amigos? Pienso que fue pues uno de los acabados que se ven bien y además pues también combina con el subwoofer que pues también no sale tan caro ¿no? Para no elevar muchísimo el precio ya que pues este cajoncito como les menciono lo vamos a vender amigos en Mercado Libre Y por supuesto creo que quieren una prueba de sonido de este subwoofer JBL ya en el cajón que realizamos No lo vamos a poner ahorita en el automóvil amigos ya que como sabrán tengo el subwoofer de AFOM Si la verdad es muchísimo trabajo sacarlo pero pues vamos a ponerlo aquí en el taller Por supuesto ya en un automóvil se va a desempeñar mucho mejor pero pues nos podemos dar una idea Así es que vayan por sus audífonos para que escuchen los resultados Así es que vamos Espero que ya se hayan ido por sus audífonos aquí ya tenemos conectado el cajón con el amplificador MTX TH1200.1 Nuestro AMM1 para ver la potencia en tiempo real que está recibiendo el subwoofer Y pues sin más amigos comencemos Una disculpa que no tengo medios pero pues ni modo amigos que sea el puro beige A ver que tal se defiende este JBL Y ahí ya empezó a sonar amigos Pinta bastante bien amigos suena el bajo bastante profundo con calidad Morales Morales me gusta el tipo de bajo que da este subwoofer amigos Bastante este expansivo que bueno a mí en lo particular pues es algo que me agrada Morales Suena muy bien amigos y apenas le hemos metido 76 watts Morales amigos bastante satisfecho con el bajo De este cajón acústico ya en un automóvil pues va a ser todavía mucho mejor Vamos a ganar este decibeles en la cajuela de nuestro automóvil Pero aquí hasta siento que me tiembla la ropa Y no sé si alcanzan a apreciar pero vibra la puerta chula de amigos Recuerden que este subwoofer es de 250 watts RMS Bastante suave el bajo que da este subwoofer Wow se expande bastante bien amigos A ver si aquí afuera se alcanza a apreciar un poco Si bastante amigos Vamos Gracias por ver el video.